El automóvil no fue patentado sino hasta 65 años después de que muriera. Este emperador del siglo XIX tenía una pasión por embellecer vehículos tirados por caballos, hechos bajo pedido. ¿Quién es el casi entusiasta automotor que ocupa la tercera posición en nuestra lista de obsesionados con los vehículos? Nada menos que Napoleón Bonaparte. Mucho antes de que los derrochadores compraran autos, Napoleón estaba haciendo carruajes muy locos, adornados por fuera. Napoleón tenía reputación por tener baja estatura, pero no hay duda de que su pila de billetes era muy alta. Se estima que su fortuna alcanzó los 400 millones de dólares. El emperador Napoleón, en definitiva, era locamente rico. Conocía a todos los monarcas de Europa e iba lentamente conquistando. Lo veían como un impostor y no era uno de ellos. Era un corzo de bajo mundo que tomó el poder durante la Revolución. Quizás sentía la necesidad de proyectar su poder, su prestigio y riqueza. En el curso de su reino, Napoleón encargó por lo menos 12 carruajes tirados por caballos. Como esto fue años antes de la línea de ensamblaje de Henry Ford, cada uno era hecho a la medida. Parte de la razón por la que se esperaba mucho más al conocer a Napoleón era porque su riqueza y su reputación lo precedían. Y todo era intencional. Cuando Napoleón asumió el título de rey de Italia, se presentó a la ceremonia de coronación en un carruaje completamente chapado en oro. Para su coronación como emperador de Francia, escogió uno con paneles de vidrio tirado por ocho caballos grises. Cuando alguien piensa en un carruaje, se imagina algo como sacado de cuento de hadas, ¿verdad? Napoleón tomó esa idea general de que un carruaje era una bonita manera de viajar y lo hizo un lujo. Los carruajes tenían interior de terciopelo, escaleras retráctiles y tallados en madera con monogramas. Pero para Napoleón, nada era más importante que la velocidad. Una vez dijo, podré perder batallas, pero nadie me verá perder minutos. La gente de ese nivel usa los aviones, los servicios de auto y toda la seguridad para poder comprar tiempo. Eso es lo que los derrochadores hacían. Compraban tiempo para usarlo como quisieran. Para 1812, el imperio de Napoleón se extendía desde la punta de Gibraltar hasta el borde de Rusia, un rango de 3.700 kilómetros. Con tanto recorrido, necesitaba un carruaje que pudiera avanzar rápidamente y proveer seguridad de máximo nivel. Gracias por ver el video.